Para disfrutar lo mejor de la funda en el folclore, fíjate a Tonazo Musical. Videos, entrevistas, reportajes y mucho más. Tonazo Musical con la animación de tu amigo Polcino. Hola que tal amigos, bienvenidos a Tonazo Musical. Te saludo a tu amigo Polcino, el saludo especial pues de todos los que hacen posible que Tonazo Musical llegue a sus hogares. Grandes novedades el día de hoy como siempre tenemos eventos para anunciarte y vamos a empezar pues con el aniversario de quien? De la diosa hermosa del amor, la señora bonita que está celebrando este sábado 17. Así es, en los portales del Guayabamba para toda la gente del Cono Norte. El pasado 10 ya celebró pues su aniversario en San Juan de Lurigancho y ahora pues para toda la gente linda del Cono Norte en los portales del Guayabamba. Sábado 17, domingo 18. Feliz cumpleaños Emilio Padilla, así es, director pues de la banda show filarmónica JIPA que lo celebra en el Coliseo Internacional Unicachi en la primera de pro con cuatro bandas pues cada banda con su cantante. Así es, lunes 19 todos los caminos nos llevan a Barranca en el aniversario del Hostal Aries Suisse con grandes artistas invitados, así es, estará Maxi, la dulzura de Caras, Lisset, Lázaro, el Centro Musical JIPA, Libby Paredes entre otros artistas en la entrada, ojo, totalmente gratis, totalmente gratis para todos los invitados en Barranca. Aniversario del Hostal Aries Suisse, así es. Sábado 24, feliz noveno aniversario Elvira Morillo. ¿En dónde? En el local Campus Unicachi que se encuentra en la primera de pro frente a la puerta 5 del mercado Unicachi. Seguimos con las invitaciones, así es. Sábado 1 de diciembre, 1 de diciembre, feliz aniversario Maxi, la dulzura de Caras, así es que está celebrando su aniversario para compartir con todo su público, ¿dónde? En los portales del Guayabamba. Asimismo, pues acompañamos a nuestro gran artista, el rey de la jarana, Sócimo Sacramento, que estará celebrando también este 15, 15 de diciembre en los portales de Guayabamba. Y por supuesto las cámaras de tonos musicales estarán ahí, nos estamos olvidando, pues domingo 25 tenemos el primer concurso nacional e internacional de Team Custobas, Morenada, Caporales y Tuntuna en la Central Folclórica Puno, así es, con grandes invitados y por supuesto, ¿no? Organizado por Encantos del Perú en la conducción de Leslie Cabello desde Bolivia. Viene el grupo Proyección, por Perú está nuestro gran Max Castro, Las Hijas del Sol, Jaguar, ¿no? Y bueno, muchos artistas, las inscripciones son totalmente gratis en el Facebook oficial, pues, de Encantos del Perú, grandes premios para compartir con todos ustedes. Y bueno, atención a toda la gente de Guaral, este 29 y 30 de noviembre, ¡Feliz aniversario Comunidad Campesina de Vichaycocha! Hay una entrevista con su alcalde, así es, el señor Luis Quintana, que nos dará detalles de lo que se vivirá en esta localidad. Así que no se pueden perder esta gran entrevista. Ahora sí, vamos a empezar con el programa. Ahí están las invitaciones en el transcurso del programa. Te vamos a detallar, pues, que los invitados que habrán y las sorpresas que habrán en esta festividad. Mientras tanto, vamos con José Luis Arroyo, el Lobo, y la sociedad privada, que estará en el aniversario de la señora bonita, la diosa hermosa del amor, Dina Pau Cardonde, en los portales del Guayabamba, este sábado 17 de noviembre. Así que están todos invitados, y así nos cantará José Luis Arroyo, el Lobo, y la sociedad privada. ¡Buen Hugo! ¡Qué chévere! ¡Salud a la iglesia! ¡Buen Hugo! ¡Buen Hugo! ¡Buen Hugo! ¡Buen Hugo! Y con la mano saldría, ¡saldando, saldando, 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 saldando. Lobo María, con sabor, homi, hongi, hongi. Porque se fue y no volvió Tan grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acaben ya su condena Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue Hoy lloré mucho Mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él Tu infaridad no es de volver De perdonar, de mucho olvidar Juancito López, Juan Charro Me hizo llorar mujer Porque estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Tan grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Que acaben ya su condena Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue No lloré mucho Mujer, puedo escucharte otra vez Si un día te fuiste con él Y me grita y podemos ver Y te perderás Y me voy a olvidar Y la mano arriba La mano arriba La mano arriba La noche arriba A todos A todos Vamos bailando Y no hacerlo Bueno, brigada Que salga listo por tu día Con mucho cariño para él Y en Sierra Y un alivianzario Oye, con que aterrizas Si un día te fuiste con él Mi marido me puede volver Y te perderán Mi noche a mirar Satería López Para mi primo Luis Alberto Mi primo Oscar Javier Chino Yufra Hola gente Torta Juancho Salga a nosotros Ustu Papaya Hola Tropicana Y esto se acabó El aplauso Nobre Lobo El aplauso fuerte Para José Luis Arroyo El Lobo Feliz aniversario Cumbia aterriza Ego y Sierra Ahí dando un torte hermano Felicidades Vamos a seguir con el programa Amigos saludando A la gente linda De Guarochirí Nuestros amigos De la eterna vida del sol Chocica La gente del cono norte Nuestros amigos de Guaral También un saludo especial Para ellos Con mucho Mucho cariño La gente De Yurimagua También nuestros amigos Del extranjero Que nos ven A través del Facebook Oficial de Tonazo Musical Así nos encuentras Tonazo Musical Y entérate de todo Lo que tenemos para ti En las semanas Y también pues Puedes ver Los programas ¿No? De repente te perdiste Un programa Ahí en el Facebook Lo puedes ver Las entrevistas A los artistas ¿No? Extracto De lo que nosotros Entrevistamos A cada artista Fotos Que ponemos Transmisiones en vivo Todo en el Facebook Oficial De Tonazo Musical Recuerda Tonazo Musical Así nos encuentras Hablando de invitaciones De celebraciones Pues justo Aquí tengo ¿No? El volante Del onomástico De nuestro gran amigo Emildo Padilla Así es Aquí está Pues dice Concierto De cuatro bandas Cada uno Con su cantante Así que cada banda Estará Estará La primerísima Show Filarmónica Yipa Por supuesto ¿No? Sinfónica San Lorenzo De Marca ¿No? La Star Pumapata También Y la banda Internacional Santa Cecilia De Cata Domingo 18 Ojo Domingo 18 ¿No Tania? Desde tempranas horas Estarán pues Donde en Avenida Proceres Número 8135 La primera de Pro A media cuadra De la Panamericana Norte Ahí estará celebrando Pues su cumpleaños Emildo Padilla Con grandes invitados Como ustedes lo han visto Y como lo acabo De mencionar Vamos entonces Con una de las bandas Que estará presente En esta bonita festividad La Internacional Santa Cecilia De Cata Aquí en Tonazo Musical La Internacional 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 Muchísimas gracias a todos, Venezuela también Muchas gracias a todos por su preferencia Siempre a Tonazo Musical llevándoles un poquito de lo nuestro Un poquito de nuestro Perú a través de nuestras pantallas Pues para la gente que vive lejos de nuestra tierra linda Que es el Perú Les mencionaba pues que este lunes 19 nos vamos a Barranca Así es, las cámaras de Tonazo Musical Enrumban hacia Barranca Donde está celebrando su aniversario El Hostal Aries Suite Con grandes artistas Como te mencioné en un inicio estará Maxi La Dulzura de Caraz Tu cariñosita Lisset Lázaro Así es, Centro Musical Yipa, Libby Paredes Entre otros artistas Y ojo, ojo La entrada totalmente gratis No vas a pagar ni un sol Totalmente gratis En este gran aniversario Del Hostal Aries Suite Así que no te puedes perder Lunes 19 Todos nos vamos a Barranca Y vamos con un artista que estará Acompañando en esta bonita festividad Tu cariñosita Lisset Lázaro Aquí en Tonazo Musical No, no, no me preguntes por él Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un momento ¿Qué tal amigos de Barranca? Les saluda tu única diva juvenil Lisset Lázaro Para invitarlos este lunes 19 de noviembre Para celebrar a lo grande Por todo lo alto El aniversario Los seis añitos Del mejor hostal de Barranca Hostal Aries Suite Sí amigos Y con mucha pena Porque extrañamos mucho A nuestra mamita Meche Paukar Ya cumple un año De habernos dejado Y nosotros estaremos juntos Toda la familia Todos los amigos Así es que amigos Todo esto se dará En las instalaciones Del hostal Aries Suite Ahí estaré cantando Todos mis éxitos y primicias Ahí nos vemos Amor Quiero verte Amor Olvidemos los errores Y empecemos una nueva vida Sé que te hice tanto daño Ya no digas nada Es tan fuerte este amor Que te amaré por siempre ¡Licen Lázaro! ¡La vida juvenil! Ay no sé qué va a pasar Con mi vida La culpa lo tengo yo Por amarlo Ciegamente Ay no sé qué va a pasar Con mi vida La culpa lo tengo yo Por amarlo Ciegamente ¿Qué me habrás hecho? Que no puedo olvidarte Que busco en los sueños De mis recuerdos Olvidemos todos Y empecemos de nuevo Yo sé que me amas Como te amo El amor Nunca se acaba Cuando se respeta Se valora Cuando se ama De corazón Tu cariñosita Tu cariñosita Ay no sé qué va a pasar Con mi vida La culpa lo tengo yo Por amarlo Ciegamente Ay no sé Ay no sé qué va a pasar Con mi vida La culpa lo tengo yo Por amarlo Ciegamente ¿Qué me habrás hecho? Que no puedo olvidarte Que busco en mis sueños Y empecemos de nuevo Yo sé que me amas Como te amo ¿Qué me habrás hecho? Que no puedo olvidarte Que busco en mis sueños Y en mis recuerdos Olvidemos todos Y empecemos de nuevo Yo sé que me amas Como te amo Sé que nunca me olvidarás Porque te quiero y te amo De corazón Este amor Nunca se acabará Porque siempre estaré Ante un lado Recuerda mi amor Cuanto te amé No es posible Que termine Amor como el mío No haya nada Yo te amé En la pobreza Recuerda mi amor Cuanto te amé No es posible Que se acabe Amor como el mío No haya nada Yo te amé En la pobreza Y para nuestros amigos De más motos Automotriz Y que dice Moisés Chávez Como goza Si, 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 si Como se baila Como se goza Están buenas chicas Dale, 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 dale Si se coma Y mi cariñocito Y este es el reto De los grandiosos Del escenario Ven, todo el reto Chinchay De pechazo Despacito Quiero retirar Tu cuello despacito Deja que te digan Que si te han oído Para que te acuerdes Y le das conmigo Tu cariñosita ¡Luisén Lázaro! Mi amigo de Tonoso Musical Estamos pues ya Terminando la conferencia De prensa Que ha realizado nuestra Maxi Para anunciarnos ya Oficialmente El lanzamiento De lo que es la campaña Por sus 28 años De vida artística Ya lo sabe usted Este primero de diciembre En los portales del Guayabamba Maxisita Bienvenida a Tonoso Musical Muchísimas gracias Tania Agradecida a ustedes Porque para mí Tal vez no ha sido Organizado Como otros pueden hacerlo Sino que es una sorpresa De ustedes En verdad Agradecida a Tonoso Musical Por ese afecto Por ese cariño Que siempre nos da Y nos ha dado Desde que hemos nuevamente Retornado a los escenarios No, el cariño Te ganas tú también Porque de verdad Hay un aprecio Fuera del trabajo Que realizamos Hay un cariño Muy especial Hacia tu persona Lo sabes Te lo hemos dicho Siempre detrás de cámara Y bueno Yo emocionado De verdad Porque ya está Y ahora sí Ya todo listo Lo hemos ido anunciando Desde meses atrás Que se venía el aniversario Que no sabíamos la fecha Que no sabíamos en qué conocida Pero ahora sí Ya está todo Todo organizado Casi el 98% Porque hay sorpresitas Que todavía se están guardando Todo listo Preparado Ya casi Tenemos el local Tenemos la fecha Tenemos ya anunciado Tenemos los volantes Ya en la mano También tenemos ya Los artistas confirmados Al 100% Y solamente nos faltan Dos artistas más Que queremos tenerlo Como sorpresa Para poder Tal vez Congratularnos con ellos Pero queremos artistas Que verdaderamente Tallaron Encaminaron nuestra carrera Nuestro folclor Para que hoy por hoy Se conozca Un espectáculo Totalmente variado Arpa Orquesta Banda Todo ¿Verdad? A ver Siliparra Todo Todo Vamos a hablar De poco a poco Los invitados En requinto ¿Quiénes tenemos? En requinto Por Ancash Pensando en la gente Del norte Tenemos a nuestro Gran compositor Cantautor Raúl Arquínigo Para el sur Tenemos a Chinito del Ande Tenemos para Lo que es el oriente El centro Tenemos a La gran orquesta Cripta Tenemos este Para el norte chico A nuestro gran Robert Pacheco La voz de oro Nuestra princesita De las parranditas Está de fiesta Feliz Encioso Aniversario Manzi La dulzura De cara El otro El otro El otro Sábado 1 de diciembre En los portales De Guayabamba Vistas invitados Aferno 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 Chiquito del Ande Amar Amar Raúl Arquínigo Robert Pacheco Banda Santa Cecilia Orquesta Cripta Sábado 1 de diciembre En los portales De Guayabamba Desde las 8 De la noche Vamos Vamos Manzi La dulzura Es mi destino cruel Sufrir Y más Sufrir Es mi destino cruel Querer para menos Lo que no puede ser Querer para menos Lo que no puede ser Ay, sufrir 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 por su querer Para los amigos de Yuray ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde está? Esa es pasión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor ¿Dónde está? Esa es pasión Ayer decías que me querés Y así ahora sé Y se se terminó Ayer decías que me querés Y así ahora sé Y se se terminó Ahora sé Y se se terminó Vamos Manzi ¿Por qué decías Que me querías Seguimos Pues lo voy a disfrutar De este gran tema Pero sí la vida De la artista No más si hablábamos A veces uno En el escenario Sale contenta Hace bailar Alegre Pero a veces No se sabe Lo que se vive atrás Yo creo que en la carrera artística Es totalmente Muy bonito Pero también Tra de ello Hay bastante tristeza Uno Dejar la familia Viajar a veces Una semana Quince días O si partes a otro país Te vas por lo menos Veinte días Veinticinco días O llegas a un país Que no conoces Y no sabes hablar el idioma De esos tantos lazos Que hay A veces es una tristeza Pero en el transcurso de ello Tú tienes que sonreír Si yo ahorita Me agarré a trompadas En mi casa Tengo que llegar al escenario A sonreír Dicen que a veces Lo canta uno Con más emoción Yo hablaba con un artista Con más sentimiento Que me dicen Justo había terminado Su relación Horas antes de salir Salió al escenario Y ya Lloraba cantando Un tema Que le hacía curar Y el público También lloraba Se contagia y transmite De pronto también Desfogas un poco Los sentimientos En el escenario Yo creo que sí Pero para mí Es Tanto no así Sino que para mí Es Para qué Pasarme cargando El problema El problema Cuál sea Claro Y eso es lo que tú Siempre No solo cantar Tu música Siempre mandando Un mensaje De valorarnos Como seres humanos Como personas También Ahora que tocas El tema Tania Vamos a tener Una secuencia En las redes De nosotros De dirigir Matrimonios Dirigir A las personas Que a veces dicen No se puede No hay solución Aparte que hemos podido Hacer una carrera De administración De empresas Tenemos una parte De psicología Que hemos podido Ayudar muchas parejas Y queremos Seguir haciéndolo ¿Y cómo naciste A raíz de la experiencia Que tú has vivido? La experiencia Que yo he vivido Tengo Tú sabes Y al público Yo no lo puedo Engañar Mentira Hay muchos Que me conocen Estoy madre soltera A los veintitantos años Tuve una hija Fue difícil Sacar adelante A mi hija Fue difícil Dejarle a mi hija Sola Para poder salir A trabajar Fue difícil Para darle a mi hija Un pan Sola Sin el apoyo De nadie Decirle Y algo pasa ¿A dónde corres? No hubo Ese caballero Esa persona Decirle ¿Cómo está? Hay muchas parejas Y muchas jóvenes Tal vez Cometieron un error Que no es delito Enamorarse No es delito Tal vez Abrir un sentimiento Pero simplemente Hay que fijarse A dónde Y para qué Porque dice Todo en su tiempo Es bueno Es como una planta Cuando es verde Tú la coges Y la comes No será agradable Pero si la fruta Está totalmente Ya madura Es agradable Entonces todo joven Desde aquí De detonar su musical Usar A tu público A todos los jóvenes Todo tiene su tiempo Estudiar Florecer Crecer Alcanzar un éxito Yo creo que A los 25 28 años Tranquilamente Abrir sus corazones Ya con una profesión Con un título bien alto Con la frente bien alta Casarse Enamorarse Tener familia Y los hijos No sufrirán Porque también Con la educación Con la carrera Con la profesión Y los valores Que lo han sembrado Yo creo que los hijos Crecerán Y tendrán una buena familia Qué bonita Esa iniciativa Ya lo saben Después del aniversario Todos conectados Pues en el Facebook De Maxi Que ya nos va a estar Dando novedades Qué bonita Esa iniciativa Y volviendo Ya al aniversario Nos olvidamos Y luego mencionaba Todos los artistas Pero nos saltó la banda El público bandero También va a tener Su... Para cerrar Desde inicio Hasta las últimas Tendremos la banda Desde las 7 de la noche Tocando Y bailando afuera Y luego... Y una de las mejores bandas ¿No? La Santa Cecilia de Cata Que especialmente Para los zancachinos También Este... Estaremos cantando Nuestros éxitos Temas Pues que verdaderamente ¿Cuántas producciones Max? ¿Por cuántas producciones Vamos a pasar en ese día? Pasaremos De 9 producciones Pero siempre sacando 1-1 Porque se lo tocamos todos No alcanza ni la noche No alcanza la noche Pero va a haber Pues no Un paseíto ahí Por todo La trayectoria musical De Maxi Y sobre todo También Sobre todo Regalos El público También me piensa Que ya los artistas De por sí La cartelera Es un regalo grande Para el público Pero también Van a tener sorpresas Para poder llevar Así es Estaremos Por agradecimiento Este Tania Regalaremos al público Con este regalo Diremos gracias Por habernos soportado Gracias por habernos Abierto sus corazones Principalmente Para poder entrar A su corazón Es cantarles Esas canciones Que tal vez Muchos se casaron Se enamoraron Muchos sufrieron A veces muchos Tienen problemas Y se ponen a escuchar A Maxi Algunos escriben Maxi Estoy escuchando tu música Y estoy cocinando Full con tu música Y ya me olvidé El problema Entonces por ello Por ese agradecimiento Estaremos regalando Una cocina Que Dios quiera Se lleve una madre Que verdaderamente Lo necesita Yo soy una madre Familia No puedo participar ¿No? ¿Sabes cocinar No? Soy una madre Malaba Entonces también Estaremos regalando Un motocar Para poder Pues llegar Al público Y que Dios quiera También se lleve Una persona Que necesita Para poderlo trabajar Alimentar a su familia O puede ser un hijo Para alimentar A sus padres Y a sus hermanos Bueno Que Dios quiera Entonces regalaremos Estos dos premios En el momento De la ceremonia De Maxi Gracias a mis padrinos Que desde aquí Mis agradecimientos A mis padrinos De a nivel nacional La gente de Barranca Y agradecida Totalmente Con hostalarias También Que verdaderamente Desde aquí Un beso Un abrazo Por ese afecto Por ese cariño La gente de Barranca Estará viniendo El primero Sábado A los portales Guayabamba También la gente De Casma Estará con nosotros También la gente De Cajamarca Viene desde ahí A apoyarnos A decirnos Maxi Estamos por tu aniversario También viene La gente de San Marcos También la gente De Caras Mismo Todo el Perú Unido Costa Sierra Y selva Pues son De todo 28 años De vida artística Casi ya Tres décadas Difundiendo Nuestro Folklop Vamos a celebrar Así nomás Este primero De diciembre Todos tenemos Una cita En los portales De Guayabamba Con grandes Grandes artistas Como ya nos Contó Maxi Maxi Nos tenemos Este encuentro Con un temita Por favor Bueno Pues ahorita Estamos de moda Buscando el farsante Y ojalá encontremos El farsante Y ya está por ahí Hay uno que está ahí Bailando Él quiere Como sea Ya se llevó El título Creo Entonces estaremos Cantándoles también Y tendremos Tania Dos marcos musicales Un marco musical Que nos acompaña Nos ha acompañado Casi 15 años Y luego Y luego Tendremos un marco musical Que mayormente Están en grabación Últimamente Para que lo toque Totalmente igualito Como la grabación Tenemos a los músicos De grabación De sala Tenemos al timbalero Al bajo No daremos sus nombres Pero estaremos dando Pues un espectáculo Diferente También cantaremos De la música Del norte Centro y sur También de la selva Pequeñitos En mix Para que puedan disfrutar Y sea algo diferente Armonioso Y bueno Este evento Sea al agrado De todo el público Así ya lo saben Hace primero de diciembre En los portales Del Guayabamba Extraño Tus caricias Extraño Tu amor Extraño Tu marón Tus besos Y calor Yo también Extraño Tus caricias Extraño Tu amor Extraño Tu marón Tus besos Y calor Vamos a partir No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te diste tú Ya nada me sigo Como dice No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te diste tú Ya nada me sigo Mentiroso Que pasante Mentiroso ¿Por qué sufres Maxi? Por ese bastante Mentiroso Trae un señorero y cabezono No lo creo eh Que dice la chica Que dice la chica Arriba la manito Maxi Maxi Que dulzuna Y Verónica Y Verónica Villa Villalobos Pero menos Por la ruta Del Perú Extraño Extraño tus caricias Extraño tu amor Extraño tu barón Tus besos y calor Sin llorar Sin llorar Extraño tus caricias Extraño tu amor Extraño tu aroma Tus besos y calor Ay princesa No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te diste tú Ya nada me sigo No sé si vivir o morir No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo Desde que te diste tú Ya nada me sigo Mentiroso Sí Que pasante Sí Mentiroso Yo te quise Te amé Farsante Llora, llora Tu desgracia Farsante Te lloro Yo te quise Te amé Farsante Llora, llora Tu desgracia Farsante Eso Ya ya está Señoras y señores El extraordinario Marco Musicana Dulzuna Para ti Patria mía Toca Así Yo te quise Yo te quise Te amé Farsante Llora, llora Cabezón Por tu calzón Yo te quise Te amé Farsante Llora, llora Cabezón Por tu calzón Que llore Que llore Que llore Que llore El cabezón Por su calzón O por su canción Igualito ¡Eh! ¡Oh! Este es Farsante Este es Farsante Como sufre ¡Feliz cumpleaños! ¡De equipo Padilla Flores! ¡Director! ¡De la show Filarmónica Chifa! ¡Domingo Dieciocho De noviembre! ¡En el Coliseo Internacional ¡El Unicachi! ¡A media cuadra De la Panamericana Norte! ¡La primera De pro! ¡Con el concierto De cuatro bandas! ¡Cada uno Con su cantante! ¡La show Filarmónica Chifa! ¡La internacional Santa Cecilia De Cata ¡Linfónica San Lorenzo De Marca! ¡La auténtica Estarto Mamata ¡Mantas! Feria de platos Típicos ¡Y gran campeonato De fulbito! ¡Domingo Dieciocho! ¡Dieciocho De noviembre! ¡Desde las Nueve De la mañana ¡Vincesis Veintiocho Aniversario ¡Dina! ¡Dina Pauca! ¡Sábado Diecisiete! ¡Diecisiete De noviembre! ¡En los portales Del Guayabamba! ¡Coselista Arroyo! ¡El Lobo ¡Y la Sociedad Privada de Tingo María! ¡Mía Yolet! ¡Socimo Sacramento ¡Carly! ¡Carly! ¡Y los ángeles del escenario ¡Miguel! ¡Miguelito Sala! ¡Ajulia Musical de Chata de Chata de Chata Sábado Diecisiete ¡Diecisiete de noviembre! ¡En el Guayabamba! En cantos del Perú de Panamericana Televisión y la Asociación Central Folclórica Puno presentan el primer concurso nacional e internacional de Tinkus recepciones Aries en las instalaciones del Hostal Aries Suite Avenida Miramar frente al Mercado Nuevo Amanecer Este gran acontecimiento y celebración será con los mejores artistas Maxi La Dulzura de Cará La Cariñosita Lisette Lázaro Teatriz Flores Liddy Paredes Oscar Quiñones Lorena Loretita Abel Cárdenas Da Centro Musical IFA Y por el feliz aniversario del Hostal Aries Suite la entrada es gratis ¡Feliz veintioso aniversario! Maxi La Dulzura de Cará Sábado 1 de diciembre En los portales de Guayabamba Artistas invitados Hito Belande Raúl Darkini Robert Pacheco Banda Santa Cecilia Orquesta Cripta ¡Feliz veintiocho aniversario! Maxi La Dulzura de Cará Sábado 1 de diciembre En los portales de Guayabamba Desde las 8 de la noche ¡Listo en los aniversarios! Una noche bellante Elvira Elvira Morillo Velázquez Este sábado veinticuatro veinticuatro de noviembre En el local de moda Campus Unicachi Vente A la puerta número 5 del mercado Unicachi Primera de Pro Y con ella La gran Gina María Y Juan Pipa La pierna Sabudio Delia Carlitos Castillo Marcos Guaranca Gladys Fernández Habrán ricas comidas típicas ¡Feliz noveno aniversario! El Piramorillo Velázquez Son en el campo Son en el campo Unicachi Rey de la puerta número 5 del mercado Unicachi Primera de Pro Sábado veinticuatro de noviembre Seguimos con el programa Los números también están en pantalla Ojo cualquier pedido musical cualquier saludito ahí pues los pueden mandar en los números que aparecen en pantalla Ya lo han visto pues ahí estaba la invitación de Maxi que está este primero de diciembre celebrando su aniversario en los portales de Guayabamba con grandes invitados regalos también sorpresas como lo acaban de ver y este sábado veinticuatro de noviembre estamos acompañando a una gran artista que está celebrando su noveno aniversario Elvira Morillo así es ¿Dónde? En el local Campus Unicachi Ojo local Campus Unicachi donde se encuentra en la primera de Pro frente a la puerta número 5 del mercado Unicachi facilito facilito de llegar entonces vamos a acompañar a esta gran gran artista y ya se viene ¿No? Se viene la entrevista a Elvira Morillo en los próximos programas vamos a tener una entrevista donde nos cuenta detalles por menores pues de lo que será su aniversario y también algunos detallitos de lo que ella pues ha pasado como artista en estos nueve años nueve años no cantándole a su público cantando al público que la sigue ¿No? Este esta linda música el folclore pues para todo para toda la gente bueno entonces vamos con un tema de Elvira Morillo aquí en Telazo Musical con la alegría de toda la vida y el sentimiento de siempre una voz que está en tu corazón ella es Elvira Morillo Si puedes callarte mucho mejor no hables nada de nuestro amor porque así nadie sabrá que somos amantes tú y yo porque así nadie sabrá que somos amantes tú y yo como me duele el corazón es imposible vivir los dos porque a tu lado hay otro amor amor prohibido eres para mí porque a tu vida tarde llegué y tu amor no es para mí amor calla por favor por tu bien y por el mío a escondidas nos veremos amor prohibido más rico que el consentido si puedes callarte mucho mejor no hables nada de nuestro amor porque así nadie sabrá que somos amantes tú y yo porque así nadie sabrá que somos amantes tú y yo como me duele el corazón es imposible vivir los dos porque a tu lado hay otro amor amor prohibido eres para mí porque a tu vida tarde llegué y tu amor no es para mí una palabra tuya sería mi desgracia si callas por amor todo será mejor una palabra tuya sería mi desgracia si callas por amor todo será mejor para los amores prohibidos ahora bailando ahora gozando nos vamos nos vamos por manta pacha pulcubay y yo a mi tierra linda chingao querido vamos baila 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 lucha morir la familia romana la familia viral así, así, así y con la calidad de producciones el andahuandino desde Ancash para todo el Perú el norte, el centro, el sur la costa, sierra, selva Elvira Murillo Velázquez pero echando simpatía llevando alegría si señor seguimos amigos continuamos así es y este domingo 25 nos vamos así es ¿a dónde? al a la central folclórica Puno que está con grandes invitados celebrando el primer concurso nacional e internacional de Tincus Tobas Morenadas Caporales y Tuntuna organizado por Encantos del Perú por supuesto en la conducción de Leslie Cabello grandes premios sorpresa para los ganadores así que a inscribirse todavía hay tiempo ¿no Tania? claro que sí todavía hay tiempo entras al Facebook oficial de Encantos del Perú te inscribes totalmente gratis y te puedes llevar los fabulosos premios que te están ofreciendo Encantos del Perú uno de los artistas que estará presente es el ya conocido por todos ustedes Max Castro vamos con un tema entonces de Max Castro aquí en Tonazo Musical ¡Suscríbete! 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 Vivo recordándote, cada instante junto a mi ser Porque te fuiste y me dejaste La soledad que está matando amor Y en mi habitación, en mitad del viejo reloj Te despierta la realidad Que tú me abandonaste y jugaste con mi querer Y eso nunca volverá Y eso nunca volverá Si, que al sol se apalgo Y la noche duerme en mi ser Vivo recordándote, cada instante junto a mi ser Porque te fuiste y me dejaste La soledad que está matando amor Y en mi habitación, en mitad del viejo reloj Te despierta la realidad Que tú me abandonaste y jugaste con mi querer Y eso nunca volverá Porque te fuiste y me dejaste La soledad que está matando amor Y tú, mi amor Porque te fuiste y me dejaste Ahora la soledad La soledad de a poco me está matando Porque te fuiste y me dejaste La soledad que está matando amor Bueno, hemos llegado a la parte final del programa Muchísimas gracias a todos por su preferencia Nos despedimos, pero les recuerdo que este sábado Este sábado 17 estamos acompañando pues A la señora bonita Dina Paucara Así es, en los portales del Guayabamba Por el día de su aniversario, domingo 18 Cumpleaños, perdón Cumpleaños de Mildo Padilla En el Coliseo Internacional Unicachi en la primera de pro Las invitaciones están hechas Así que nos vemos en la próxima edición De Tonazo Musical ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Échale, güey! Es popular en el barrio Y camina muy dichoso Comenta lo que le pasa Para sentirse orgulloso Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja, cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa, que vaya al mercado Que no hable con nadie, menos con extraños, que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni así te regalo, pobre de perfume Que llegue impregnado, reporte sus cosas que ha hecho en el día Y un pobre que mienta le cae, te ha estado Estate tranquilo, estás pisado, que no está la novia Estás pisado, sonríe tranquilo, estás pisado, que no viene nadie Estás pisado, estás pisado, estás pisado Cosa como si nada, cuando no está a su lado Juega como si fuese, un león enfadado Pero cuando de pronto, se aparece la novia Ese león enfadado se transforma en un venido Todo el mundo rumorea, como es que aguanta tanto Tiene miedo a su pareja, cuando no hace así Que lave la ropa, cocine temprano, que limpie la casa, que vaya al mercado Que no hable con nadie, menos con extrañas, que no quiere verlo con el celular Que no mire a nadie, ni así te regalo ¡Feliz cumpleaños! ¡Segue el hijo Padilla Flores! ¡Director de la Show Filarmónica Chifa! Domingo 18 de noviembre En el Coliseo Internacional ¡Unicachi! A media cuadra de la Panamericana Norte La primera de pro Con el concierto de cuatro bandas Cada uno con su cantante La Show Filarmónica Chifa La Internacional Santa Cecilia de Cata Infónica San Lorenzo de Barca La auténtica Star Tomapata Mantas Feria de Platos Típicos Y Gran Campeonato de Fulbito Domingo 18 18 de noviembre Desde las 9 de la mañana 16 y 28 aniversario Dina Pauca Sábado 17 17 de noviembre En los portales del Guayabamba José Luis Cerrojo El Lobo Y la Sociedad Privada de Tingo María Mía Yolet Sosimo Sacramento Carly Y los ángeles del escenario De Miguel Miguelito Sala Furia Musical de Yata Sábado 17 17 de noviembre En el Guayabamba Encantos del Perú de Panamericana Televisión Y la Asociación Central Folclórica Puno Presentan El primer concurso nacional e internacional De Tinkus, Morenadas, Tobas, Caporales y Tuntuna Llegan para este gigante evento A que volviste mujer Proyección de Bolivia Max Castro Y agua Hijas del Sol Y muchos más Domingo 25 de noviembre En el Consejo Internacional Puno Este lunes 19 de noviembre Feliz aniversario Vamos todos a celebrar El feliz sexto aniversario Del Hostal Aries Suite Y recepciones Aries En las instalaciones del Hostal Aries Suite Avenida Miramar Frente al Mercado Nuevo Amanecer Este gran acontecimiento y celebración será Con los mejores artistas La Noxi La dulzura de cara La cariñosita Lisette Lázaro Teatriz Flores Lindy Paredes Oscar Quiñones Lorena Lorenzita Abel Cárdenas Da Centro Musical Ipa Y por el feliz aniversario del Hostal Aries Suite La entrada es gratis Feliz 28 aniversario Manzi La dulzura de cara Sábado 1 de diciembre En los portales de Guayabamba Artistas invitados Jito Belande Raúl Darkini Robert Pacheco Banda Santa Cecilia Orquesta Cripta Feliz 28 aniversario Manzi La dulzura de cara Sábado 1 de diciembre En los portales de Guayabamba Desde las 8 de la noche ¡Listo, feo aniversario! Una noche brillante Del Pira El Pira Morillo Velázquez Este sábado 24 24 de noviembre En el local de Boga Campus Unicachi A la puerta número 5 del mercado Unicachi Prisera de Pro Y con ella La Blanchina María Y Juan Pipa La Biela Samudio Delia Chávez Carlitos Castillo Marcos Cuaranca Gladys Fernández Habrán ricas comidas típicas Feliz noveno aniversario El Pira Morillo Velázquez Solo en el Campo Unicachi Frente a la puerta número 5 del mercado Unicachi Primera de Pro Sábado 24 de noviembre